¡Feliz cumpleaños, Tanito! ¡Feliz cumpleaños, Tanito! ¡Alfredo! ¡Feliz cumpleaños, Tanito! 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 ¿Qué es esto que está pasando aquí? ¡Feliz cumpleaños, Tanito! 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 ¿Qué ocurrirá ese mismo día por ese silencio y piedras en mi ciudad? ¿Qué ocurrirá ese mismo día por ese silencio y piedras en mi ciudad? No, 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 no. Un ciudadano Gracias por ver el video 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 Gracias Si te quieren de golpe no te quieren más Si te abrazan Te odian sin disimular Si lo pones de una te van a mirar Si sonríes a todo eso sí que les va Si te caben la broma de nunca acabar Si te importa una goma lo que va a pasar Si te quieren ver envuelto en un buen disfraz Bájale la gorrita no lo dudes más ¡Dale! 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 De la ruina del mejor Si agendados al filo te van a charlar Escuchar un subido serviría más Si las trolas de barrio se ponen a hablar Olvida el comentario porque vas atrás ¡Dale! 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 Camiseta del disfraz De la ruina del mejor No salís sin olvidar De lo nuevo, lo peor ¡Dale! 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 Música Un desquiciado te mira, gente completamente loca, quieren tirarlo para atrás, pero a ella nada le importa. Música Una remera que vuela, un cuerpo que no la soporta, todo parece estar de más, hasta lo que me dices gorda. Para, 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 para. Música 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 El corazón, que casi siempre amo niños, de los que después lloraré. Abrázame, te lo pido, abrázame. Abrázame, te lo pido. Abrázame, abrázame, que te lo pido. Abrázame, que tengo frío. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. ¡Suscríbete al canal! El pollo, ahí está el pollo, che. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos, no escucho bien lo que decís, pero reís para filmarlo. Y que queda bien lo que llevas, que te maquillas como con barro. Hoy me gustas, amas que al gen, y mañana serás pasado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todos los gestos van ajustados. Mírate a vos, mírame a mí, si parecemos como estancados. Y no te pasas más de ahí, no te pasas de lo marcado. Buscas error en los demás, y vos ya sos un mejorador. Buscas error en los demás, y vos ya sos un mejorador. No te pasas más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te queda bien, y te maquillas, hoy me gustas, bien. Y mañana serás pasado. Hola, ¿qué tal? De cambiar y de golpear, termina todo siempre de encajar. Veo llover, veo llover, así. Volve a empezar, volve a seguir, estás andando siempre por aquí. Veo llover, veo llover, soy tú. Veo llover, veo llover. Veo llover, veo llover, soy tú. 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 Vuelan ser el upero, como voy a dejar Por un lado velo, cuando voy a estar Por un lado Him, cómo voy a dejar Por un lado se Y cómo voyιά Vuelan ser el upero, como voy a dejar Por un lado día razem Por un lado y cómo voy a dejar Por un lado Viel a dejar Por un lado y dónde tase Romaino' Serrano, Joaquín Record tiempo nicho mas Romaino' Serrano Volentos en torres de cristal irrompibles frente a mí, garantizados, caen sobre mí las cadenas de supermercados, compren más baratos, garantizados, moviéndose, caen sobre mí, corrense pa'l fondo, y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. América, debo estar en América del Sur, garantizados, salpicándome sobre la ropa recién lavada, con jamón en polvo, garantizados. Más baratos, garantizados, caen sobre mí, corrense pa'l fondo, y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. Más baratos, garantizados, caen sobre mí, corrense pa'l fondo, y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. Más baratos, garantizados, caen sobre mí, corrense pa'l fondo, y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. Bleto de maratos, garantizados, caen sobre mí, venganos a mover, venganos a mover, beautiful boxer, venganos a mover, Juliette, llegó traer, venganos a mover, velganos a mover, ¡Gracias! ¡Ole! ¡Epa! No sé todavía lo que me hiciste sentir Es como una fiebre cuando te va Si nadie te arrastras llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por ti Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer En el monte que abrazo camino sin deplorar Calmarán allí este desierto Poner a las manos tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo al lado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Será por ti, será por ti Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Hasta el amanecer Será por ti, será por ti Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Gracias! 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 Muchos días quise hablar Muchas sombras hay Cuando te busco no estás Cuando te encuentro te vas Te vas Si sabes que voy a hacer No me quieras convencer Siempre mirando hacia atrás Nunca, nunca entenderás Nunca entenderás Entras en mi casa hoy Tienes miedo a lo que soy Tu sonrisa se me va Si sabes muy bien ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Muchos días quise hablar Muchas sombras hay acá Cuando te busco no estás Cuando te encuentro Te vas Te vas Te vas Muy lejos te vas Muy lejos te vas Muy lejos te vas ¡Gracias! 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 En un mundo que no encaja En un tiempo que es tan corto La píldora de la vida ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 Si tus ojos quieren negro es todo negro Y es el que lastima que te quiere hundir más En un mundo que no encaja En un tiempo que es tan corto La píldora de la vida ¿Cuál es? ¡Gracias! Si tus ojos quieren negro es todo negro Y sé que lastima que te quiere hundir más En un mundo que no encaja En un tiempo que es tan corto La píldora de la vida ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 Si supiera a dónde ir, intentaría jugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo y sentirse vivo, llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo. No estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo como la soledad. Veo en mi calle los ruidos, los autos llevándose a gente a trabajar. A trabajar. ¡Gracias por ver el video! Si supiera a dónde ir, intentaría jugarme solo para poder seguir. ¡Gracias por ver el video! Balada para un sindicalista recién casado. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya venían más, muy decididas al porcelería. ¡Ajajajaja! Todas las verdosas van por tu detrás, me van llevando a su lugar. Es increíble, yo en su mesa soy su bondera, su gran manja. ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Gracias! 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 Cierra los pies, mirando las veces Tu cabeza volteas para el costado Me pareces desesperado pensar ¿Por qué? Solo es carrera para bajar mirando arriba No, no, no es para mí ni para nadie, nadie Lo que te gusta te ciega bien, aunque riéndome ahora estés mentes, lo sabes Porque a tu casa cuando volvés no sos lo mismo que pareces pensar Porque son escaleras para bajar mirando arriba No, 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 no es para mí ni para nadie, nadie No, 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 no Estás en una espinita, todo el mundo se siente re mal Lo único que haces es soñar que volás como la morra que mirás pasar Estás loco, estás loco, estás loco Solo es carrera para bajar mirando arriba No, no, no es para ti ni para nadie Vamos, muchas gracias 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 Si traes dinero podrás alimentar, junto a la miseria vive el nombre. Sin darse vuelta, un lejana intuición porque tenías razón. Dentro del palacio los jueces se ríen de voz. Finalmente descubrimos algo, esperando el milagro de creer que el día llegarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Esperando el milagro, suspirando penas. Casi sin aliento. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias.